Hola amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez les vengo con otra sesión de turismo oscuro o Dark Tourism. Esta vez concretamente con uno de los cementerios más grandes y monumentales que existen en Barcelona, el Cementerio del Montjuic. Si quieres saber todo sobre este fascinante lugar histórico y artístico, acompáñame hasta el final. El cementerio fue inaugurado en 1883 como una solución al crecimiento urbano de Barcelona disparado en el siglo XIX, que sencillamente causó el colapso de los cementerios ya existentes. Se trae un cementerio con un notable conjunto monumental y una mezcla de distintos estilos artísticos. Con un jardín de estilo inglés, con caminos sinuosos, en el que destaca principalmente como símbolo el ciprés, árbol por excelencia de este tipo de lugares. Tienen la combinación de estilos artísticos que lo convierten junto a los yacimientos arqueológicos presentes en el lugar en un museo al aire libre que dispone de diversas rutas o itinerarios que son turísticos, visitables y que pueden ser o bien guiados o de visita libre, en los que destacan algunas tumbas por su valor artístico monumental y por el hecho de estar algunos de los personajes más famosos de España y de alguna parte del extranjero enterrados aquí, como veremos a continuación. Y también cabe reseñar que junto a todo este conjunto monumental que pueden ver con distintos estilos artísticos, el lugar dispone también de una colección de carrozas fúnebre única en Europa, en su estilo. Se trata de un lugar muy interesante a nivel histórico y artístico que, aunque parezca extraño al ser un cementerio, reúne una serie de itinerarios de los cuales vamos a recorrer solo una parte. Debido a la extensión del lugar y a la cantidad de patrimonio, es imposible hacer un vídeo de todos los aspectos del cementerio, pero sintetizaremos algunos de los más importantes. Y aquí enseñaremos, como pueden ver, que se trata de un cementerio con una ruta reconocida por el Consejo de Europa en el que te proponen varios itinerarios. Es así como encontramos que existen rutas turísticas señalizadas de las cuales proponen tres tipos. Tenemos una que se enfoca en lo artístico, es decir, en la monumentalidad de las piezas que existen en los panteones. Después tenemos una ruta histórica con sepulturas de personajes famosos. Y por último, una ruta combinada. En algunos casos hay tumbas que no son tan fáciles de localizar y que hay guías especializados en este sentido que te hacen el recorrido. Esto es bueno que lo sepas en el caso de que tengas interés por ciertos personajes, como pueden ser algunos de los criminales más famosos que también se encuentran enterrados en este lugar. A nivel artístico predomina el estilo modernista, sin embargo, en el cementerio existen diversos estilos artísticos mezclados unos con otros, como son el neoclásico, el neoegipcio, el realista, el ecléctico, el neogótico, el novechentista, los neogriegos y también los simbolistas. Personajes de todo tipo de creencias están enterrados aquí. No cristianos, ateos, mazones, todos dentro del mismo lugar. Sin embargo, una de las cosas más interesantes es que también existe una relación directa con personajes de la guerra civil española, que son los que vamos a visitar también en este recorrido, aunque sea de pasada. Así es como encontramos interesantes tumbas modernistas, como esta que tenemos aquí, que corresponde a la sepultura de Silva Pérez, la viuda de Leal de Rosa. En general, las hay increíblemente curiosas. La monumentalidad sencillamente es increíble, de unas con otras. Hay que pensar que aquí está enterrada gran parte de la burguesía catalana desde finales del siglo XIX, que fue cuando se inauguró este cementerio. Personajes de todo tipo, políticos, músicos, indianos, militares. Prácticamente de todos los ámbitos de la vida cotidiana que te puedas imaginar, se encuentran aquí. Dentro del interesante recorrido, tenemos algunas, como la de Francesca von Maison. Esta me llama bastante la atención. Y aquí tenemos una de las imprescindibles a nivel artístico. La sepultura de Francesc Fárregas y Framis. Con esta escultura, de gran valor artístico en su estilo. Estas condecoraciones de ángeles son increíbles también. Vamos a irles enseñando los distintos estilos artísticos que pueden ver, mezclados unos con otros. De los distintos panteones y sepulturas, a medida que hacemos el recorrido, hasta uno de los lugares únicos del cementerio que está relacionado con la guerra civil española concretamente. Se trata del Fosar de la Pedrera. Lugar que fue una sepultura común para personas que no tenían recursos en su momento. Y cuyo uso del terreno fue cambiando a medida que pasaba el tiempo. Concretamente, durante la guerra civil, se represalió a presos políticos en este lugar. Y se los enterró. Y entre los enterramientos ilustres que hay en la zona del Fosar de la Pedrera, o el Foso de la Pedrera, como se diría en castellano, se encuentra el presidente de la Generalitat Catalana, Lluís Compáñez, que ejerció el cargo durante la Guerra Civil Española, cuya historia sintetizaremos más adelante. Aquí tenemos otra de las tumbas modernistas imprescindibles en el itinerario. La sepultura de Ramón Blanco de Arenas. El lugar cuenta con fuentes públicas para poder tomar agua potable. Y ahora nos dirigimos hacia el espacio dedicado a los memoriales y enterramientos de la Guerra Civil, el Fosar de la Pedrera. Y aquí tenemos tres tumbas de personas que murieron por luchas sociales a principios del siglo XX o la Guerra Civil Española. Vamos a empezar por el orden de presentación. Esta es la sepultura de Francisco Ascaso, que murió en el asalto al cuartel de las Atarazanas Reales en Barcelona en el año 1936. Eso fue durante el golpe de estado, el levantamiento franquista. Y después tenemos a uno de los personajes más famosos de la Guerra Civil Española, Buenaventura Durruti, que murió en circunstancias misteriosas. Un anarquista que pertenecía a las milicias de la CNT. Y tenemos a Francisco Ferrer Guardia, que fue fundador de la Escuela Moderna y que fue fusilado en el Montjuic por unos incidentes que hubo en el año 1909. Como pueden ver, en el caso de Durruti, aquí tenemos la bandera que es el símbolo del sindicato al que pertenecía, la CNT. Y aquí voy a enseñarles uno de los aspectos únicos de cementerios en España. Esta es concretamente la tumba de una familia gitana. Suelen estar así, muy decoradas, muy ornamentadas todas ellas. Suelen tener gran lujo y ornamento las tumbas de esta etnia. Y aquí tenemos uno de los aspectos de los enterramientos en hipogeos o panteones o nichos de personas de creencias no cristianas. El cementerio fue pensado para eso en su momento. Vamos a enseñarles qué tiene por dentro. En este caso se trata de un enterramiento chino. Ahí lo tenemos. Aquí estamos en la zona de los enterramientos de personas no católicas. Algo para lo que estaba pensado el cementerio. Aquí tenemos enterramientos principalmente de personas de creencia protestante. Algunos casos como los de esta tumba. Aquí está enterrado un teniente coronel Gibson. Pero la placa ha sido completamente borrada. La tumba parece muy antigua. Lamentablemente no podemos saber quién estaba enterrado aquí y el por qué. Max Schilling. Concretamente esta zona del cementerio ya es personas de creencias no católicas. Lo que hay aquí. Algunas tumbas pues... Han cedido con el paso del tiempo. Y aquí tenemos uno de los lugares que hacen único a este cementerio. Y que está muy relacionado con la guerra civil española. Y distintos memoriales de la segunda guerra mundial. El fusar de la pedrera. El foso de la cantera. Que es como vendría a traducirse. Es un lugar que en la antigüedad fue una cantera de la que se extrajo muchas de las piedras que se usaron para hacer construcciones en la antigüedad a lo largo y ancho de toda Barcelona. El lugar fue utilizado desde principios del siglo XX como lugar de enterramientos en fosas comunes. Y entre esos enterramientos existen víctimas de las represiones franquistas que se dieron en Barcelona una vez finalizada la guerra civil española. Aquí tenemos un monumento conmemorativo del sindicato de la CNT. Recordemos que los sindicatos durante la guerra civil española formaron milicias para intentar defender a la república en sus primeros tiempos. Y aquí tenemos una de las tumbas imprescindibles a visitar a nivel histórico. El mausoleo del primer presidente de la Generalitat de Cataluña, el que dirigió la institución durante la guerra civil española. El presidente Lluís Compagnes, Lluvé. Este personaje logró escapar al final del conflicto a Francia y refugiarse allí hasta que Francia fue ocupada por los alemanes en 1940. Tras la derrota francesa, Lluís Compagnes sería capturado por la Gestapo alemana en Francia y entregado a la policía franquista que lo ejecutaría sumariamente en el castillo del Montjuic. En su momento intentaron enterrarlo en esta fosa común, en el Fosada de la Pedrera, que es donde actualmente está el mausoleo construido de manera póstuma. Sin embargo, su cadáver logró ser rescatado de este destino de manera relativamente fortuita y permanecer así hasta nuestros días, en el que ya se hizo este homenaje a su persona. Y aquí tenemos una serie de placas conmemorativas a diversos enterramientos comunes aquí. Y ya dentro de la fosa, no muy lejos de la tumba de Lluís Compagnes, tenemos el memorial judío a las víctimas de los campos de exterminio y concentración de la Segunda Guerra Mundial. Y un homenaje general a los judíos que lucharon durante aquellos años también. Muy bien, aquí tenemos el exponente de una costumbre judía, que es la de colocar este tipo de piedras, acumulamientos así. Aquí son pilares, sillares mejor dicho, que recuerdan los distintos campos de concentración en los que estuvieron los más famosos. Aquí tenemos Bergen-Belsen, Dachau, Belzec, Theresienstadt, Buchenwald y algunos más. Y aquí memoriales de represaliados por régimen franquista, aquí militantes de Esquerra Republicana, un partido político catalán muy conocido. Aquí tenemos un homenaje de la gran logia amazona de Cataluña, ya que recordemos que Franco perseguía a la masonería. Y cualquier persona que era acusada de ser mazón acababa en un lugar como este. Aquí tenemos un homenaje a los brigadistas internacionales que combatieron por la República Española durante la Guerra Civil, concretamente los alemanes. Aunque no serán los únicos que están aquí. Después homenajes a soldados republicanos. Tenemos varios por aquí. Militantes del Partido Obrero de Unificación Marxista. Sindicalistas. Milicianos vascos. Soldados que cayeron principalmente, algunos de ellos en la Batalla del Ebro están aquí. Homenaje del sindicato UGT, que también participó en la Guerra Civil por el Bando Republicano. Diversos defensores de derechos de la época. Comunistas. Y aquí tenemos brigadistas italianos. De los que lucharon durante la Guerra Civil Española. Aquí tenemos dos en concreto. Guido Pichelli. Concretamente... Es la misma placa, Guido Pichelli. Un monumento dedicado a los maquis. Aquí tenemos a Joan Comurera y Solé, que fue fundador y secretario del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Y conseller de la Generalitat. Algunas militantes comunistas, que también fueron ejecutadas. Y aquí tenemos un destacado político alemán, que fue brigadista y que murió durante el conflicto, durante la Guerra Civil Española. Y aquí tenemos algo interesante, que es el homenaje a los voluntarios, a los brigadistas judíos que vinieron de diversas partes del mundo a luchar por la República Española. Esto es un homenaje del Estado de Israel a todos ellos. Que fueron alrededor de 7.000 voluntarios judíos que participaron en la Guerra Civil Española como combatientes. Y homenaje a los combatientes austríacos de las brigadas internacionales. Bien, y ahora vamos a enseñarles un poco de las sepulturas artísticas que hay en este cementerio. Y aquí empezamos a ver uno de los imprescindibles del arte neoegipcio que se encuentra en este cementerio. El Panteón Batyo. Este es uno de los mejores exponentes de este tipo de arte que no te puedes perder. Este es lo imprescindible si vienes a ver el cementerio por motivos artísticos. Aquí tienen los motivos así inspirados en el arte egipcio. Y aquí lo tienen. La coba Batyo y Batyo. De arte neoegipcio de 1889. De los primeros panteones que se hicieron en el cementerio. Aquí tenemos otro buen exponente de arte modernista. Concretamente esta tumba. Vamos a enfocarla bien. Que es el Panteón Mariano Regordosa. Hecho en 1895 y de estilo modernista. Vamos a intentar que se vean bien todos los detalles. Lo curioso aquí. Y que no se encuentra lejos de este otro. Que es de otro estilo artístico. Y que no está muy lejos del Panteón Batyo. Tenemos neoegipcio modernista. Y este, concretamente, que es arte ecléctico. Este es el Panteón Salvador Bona Plata. Hecho en 1886. De un gusto prácticamente exquisito. Aquí tenemos otra joya de arte escultórico. Todo muy cerca del Panteón Batyo. De estilo neoegipcio. En este caso se trata de la sepultura de la familia Ruziñol. Que es de estilo realista. Hecho en 1893. Y no muy lejos de aquí. Se encuentra esta otra pieza de arte. Que vale la pena enfocar. Que es el Panteón de la Riva. Que es de estilo neogótico de 1894. Con unos detalles muy ricos. En la portada. Hay que enfocar las gárgolas. La imitación de gárgolas y figuras que hay. Con la imitación de letras góticas. Y en cuyo interior. Hay. Y aquí tenemos una interesante muestra. De hipogeos. Que son una mezcla de arte neogótico. Y modernista. Concretamente tenemos el hipogeo Josep Valls y Vicenç. De 1895. Que se vean bien los detalles. La portada. Y aquí tenemos otro de los imprescindibles. Que es un panteón. De estilo neoegipcio. Que es nada menos que la tumba. En la que se encuentra enterrado el arquitecto. Que diseñó. Este cementerio. Leandro Alvareda. Que se vean bien los detalles. El panteón de Leandro Alvareda. Hecho en 1889. Estilo neoegipcio. Y aquí tenemos otra de las joyas del cementerio. A nivel arquitectónico. De estilo ecléctico. El panteón. De Joan Pic y Pon. Y familia. Hecho en 1914. En estilo ecléctico. Aquí sale. El escultor que lo hizo. Y ya por último. Vamos a cerrar el video. Con la tumba. De Joan Miró. El famoso artista. En general existen más personajes aquí. Como Carlos Ruiz Zafón. El famoso escritor. Está. Ildefon Sardá. Existen infinidad de personajes aquí enterrados. Pero sencillamente. Un video como este. No da para cubrirlos a todos. Y esto viene a ser todo sobre. El cementerio de Montjuic en general. Y si te ha gustado este video. Por favor. Dame un like. Suscríbete al canal. Compártelo. Y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.